Hola, soy Pablo Labarro, de la Fundación Prodis. Aquí en la Fundación Prodis trabajamos por la inclusión de personas con discapacidad intelectual. Me gustaría invitaros a venir con nosotros el próximo miércoles 30 de noviembre a las 2. Estaremos haciendo actividades en el agua en el polideportivo Faustina Valladolid. Ven a pasarlo bien con nosotros. ¡Intégrate y participa!